Música La banda de Mushi de Gaita, ciudad de Oviedo que como todos los años está presente en esta salida protocolaria y ahí se van Iván Ares, José Antonio Vitor y Acarazzi, número uno, camino del Parque de Asistencia de la Manjolla Tome la salida que hacen en estos momentos Dispuestos del ACC SM Rallying, hermanos, de nuevo que se van tanto Pedro como Marco Burgos con el Skoda R5 Aplausos 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 Y directamente desde Galicia, Adrián Díaz Y el Pioto, siguiente en tomar la partida con los colores Y ahí va el primero del Principado Asturias, actual Díaz Pueden darle un aplauso al piloto langreano por la celebración de su cumpleaños en la jornada de hoy Pueden darle un aplauso al piloto langreano Aplausos Camino de la Asistencia de la Manjolla Pueden darle un aplauso al piloto langreano 2017, ciudad VTI R2 Ahí va el piloto botón que acaba de partir en estos instantes R.M.C. Motor Sport De la escudería Aibar, Jesús Pérez, Igor Satica Vamos a ver Siguiente ley con el número 25 de la escudería Aibar Y ha preparado el número 27 de Roberto Méndez Motor Sport Y ha ascendido al podio ¡Siguiente ley con el número 25 de la escudería! ¡Siguiente ley con el número 25 de la escudería! El número 31 de Tineo Auto Club, Alberto Monerri El número 31 de Tineo Auto Club, Alberto Monerri El de Colón de AMG Casitín, Esteban Ballín por Jalrizola Número 36 de Prista Compe... ...Oscar Freire, del grupo Autogomas número 39, acompañado de Gavino Martínez, con el guía Procer GT... ...esperando ya los últimos instantes antes de irse al parque de asistencia de la Mojolla... ...y dentro de la Andacia... ...señorita... ...es que es macia. Eeeeh... ...parecira que no eres real. Las... ...santimientos tan profundos. ...como una belleza sin mi pobreza. Número 49 Número 50 para otro equipo 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 Número 122 de la escudería Alemán Center Sergio García y José Martínez Número 50 para otro equipo 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 Número 50 para otro equipo